Vale, buenas tardes, soy Traxium y estamos en directo, pero vamos a comentar primero las novedades de la expansión, vamos a empezar por ahí, así que salen unas horas de expansión, sale a las 6 creo, así que vamos a empezar en directo con esto, vale? Así que vamos a aprovechar la wiki tan maravillosa que tiene el juego, voy a poner por aquí para que lo podáis ver, ventana, vale, un segundo, no me estáis viendo todavía, ahí está, Deberéis estar viéndolo, a ver voy a cambiarlo un poco de sitio, y voy a poner mi cara aquí arriba, vale, en principio se está viendo todo, Vale, vale, perfecto, esto está en directo, ya entrando la gente, muy bien, pues vamos allá, novedades de esta expansión, que es la doceava expansión para el Europol Series 4, Vale, vamos a traducir la página, en primer lugar, vale, todo esto es de pago, vale, vamos a empezar por las funciones de pago, tenemos por aquí diarios de desarrollo, ya lo seguimos viendo, En primer lugar, característica de pago, vale, diseñar el gobierno, desbloquear reformas que definirán la forma en la que gobiernas con tu reino o república, Políticas gratuitas, y aumentando el poder de algunos de los estados, voy a ir cargando una partida en el juego para que lo podáis ver, Así puedo hacer así, y lo veis, juega con Castillo y con Portugal para conquistar y comerciar en la India, puede que empecemos una partida, Peloso mazote, pero vamos a comentar primero las novedades, vale, uy, Vale, y esto es verdad, el diseño de gobierno lo estuvimos viendo en el stream de ayer, en el de gameplay, Y la verdad que es una novedad bastante curiosa, por lo menos, vale, es una novedad que nos permite tomar cierto tipo de decisiones cada cierto tiempo, Y de seguida la vamos a ver in-game, vale, esto es lo bueno de tener ya el DNC en mis manos, podemos hacer este tipo de cosas, Voy a poneroslo así, y voy a bajar esto por aquí, Alexis, muchas gracias por esa suscripción, eres un crack, Bueno, en segundo lugar tendríamos el sistema político mejorado, que son bonificaciones especiales que hacen que el sistema de políticas sea aún más atractivo, Vale, esto también lo estuvimos viendo ayer, vemos como han cambiado la interfaz, De hecho creo que ya me dejó jugar, vale, todavía no, un segundo, Nuevos árboles de misión para la India, rutas de misión únicas para los sultanatos y los reinos indios más importantes, Nuevos estados en la India, Ah, mira, ya ha cargado, Ahora enseguida lo vamos a ver, Vale, Aquí lo tenemos, vale, Estamos viendo en primer lugar las nuevas reformas del gobierno, Aquí lo tenemos, veis la pestaña que pone reformas del gobierno, Y tenemos varios tiers, en cada tier podemos seleccionar una, Y se van desbloqueando con el tiempo, La siguiente, el tier 3, Lo desbloquearemos en noviembre de 1475, El cambiar una reforma por segunda vez nos cuesta 10 de corrupción, Vale, que esto lo hice sin querer en un stream, Y salió bastante caro, Por ejemplo, ahora estamos en 1459, Y hemos podido seleccionar dos reformas, Una del tier 1, Que en este caso seleccionamos la Icta, Porque nos da 5% de modificador de impuestos nacionales, Y más 33% de ingresos de los pasallos que nos dan un montón, Y en el tier 2, que lo desbloqueamos hace nada, Nos dieron los privilegios de los nobles, Podíamos elegir varias cosas, Y recibíamos un 10% extra, No sé si se está viendo, A ver, tengo que ver bien dónde ponen mi cara, Vamos a ponerla encima del mapa, Vale, ahí lo tenemos, Y efectivamente aquí recibimos un 10%, Vais a ver que si cambio la política, Que lo puedo hacer en cualquier momento, Nos va a costar 10 de corrupción, ¿Vale? Veis, ahí tenemos el 40 puntos de corrupción, Yo creo que es bastante visual esto, En segundo lugar, Teníamos el sistema de políticas mejorado, Que si nos venimos aquí, Aquí está decisiones y políticas, Vimos que ahora podemos seleccionar 3 políticas, En cada uno de los ámbitos monárquicos del país, Es decir, administrativo, diplomático y militar, Y podemos seleccionar hasta 3, Pues que irán en función de los grupos de ideas, Que hayamos completado, Han cambiado algunas de estas ideas, Otras no tanto, Pero bueno, Tercer lugar, Nuevos árboles de misiones para la India, Con rutas únicas, Esto lo estuvimos viendo, Delic por ejemplo, Tiene uno propio, Están aquí, Veis, Tienen su propio camino, Y bueno, Lo vamos completando con acciones concretas, Como tener ciertas provincias, Ser una ruta comercial potente, Etcétera, ¿Vale? En siguiente lugar, Nuevo porno de cultura para los mongales, El imperio mogol puede asimilar, Y acomodar culturas recientemente conquistadas, Con mayor facilidad, Esto no lo podemos ver, Ahora mismo, Por desgracia, Porque no estamos jugando como el imperio mogol, Esto sería cuestión, De irnos a una fecha de inicio, En la que existan los mogoles, Quizá, Pero bueno, Después de terminar con esto, Vamos a verlo, Compañías Charter, Se llama, Los europeos pueden comprar un punto de apoyo, En las zonas comerciales navales, En África y Asia, Si pueden encontrar a alguien que confíe en ellos, Esto habrá que verlo, Como uno de los europeos, Es una nueva característica, Para aquellos que estén colonizando, Pues por todas estas zonas, Por ejemplo, Como habíamos dicho antes, A Portugal, Y a Castilla, Le pueden venir muy bien, Centros de comercio actualizados, Podemos invertir en el desarrollo, De los centros comerciales, Esto lo estuvimos viendo, Aquí teníamos un centro comercial, Miento, Está aquí quizá, Aquí, Lo podemos ver, Es un emporio, El que tenemos aquí, Es un centro comercial, De nivel 1, Que nos da, Como bonus, Un 5 puntos, De poder comercial extra, Si aumentamos con dinero, El nivel de este centro de comercio, Se convertiría, En el siguiente nivel, Que es una ciudad comercial, Es el nivel 2, De los centros de comercio terrestres, Y nos daría, Más 10 puntos, De poder comercial, Y menos 5% de coste de desarrollo, Por mil, Ducados, Lo subiríamos, Al tercer y último nivel, Que nos daría, Todavía más beneficios, ¿Vale? En cambio, También hay otro tipo, De centros comerciales, Como son los navales, Vamos a ver si podemos encontrar, Uno de nivel 1, Aquí lo tendríamos, Un puerto natural, Nos da más 5 puntos, Eh, De poder comercial, En el siguiente nivel, Tendríamos el entrepot, No sé qué significa exactamente, Pero menos 5% de coste de desarrollo, Más 10 puntos, De poder comercial, Y más 10 puntos, De expansión de las instituciones, Y a nivel 3, Que he visto aquí uno, Que lo tenemos aquí, Tendríamos nada más y nada menos, Que un puerto mundial, Suena brutal, Más 25, Esto para la provincia, Más 25 puntos, De poder comercial, Más 30% de expansión, De las instituciones, Menos 10% de coste de desarrollo, Más 100% de, De marinos, Es decir, El doble, Y la posibilidad de tener, Un edificio más, Además de, Un modificador para el país, Que es más 0,25, De tradición anual, De la armada, Buenas bundes, Bankio, Partida nueva, Ahora mismo el otro día, Estamos de momento, Comentando las novedades, De la expansión, Luego probablemente, Empecemos una partida nueva, Ya veremos con quién, ¿No? Más características, Como nuevas formas, De suprimir rebeliones, Esto lo hemos visto, Con nuestro ejército, A ver si lo encuentro, Que no sé dónde lo tenemos, Está aquí, Vemos por cierto, Que las unidades, De caballería, De los, Indios, Son elefantes, Tenemos nuevos botones, Por ejemplo, Tenemos el de suprimir revueltas, Efectivamente, Que es este de aquí, Que hace que automáticamente, El ejército, Marcha, Suprimir las revueltas, Como hacían, En el victoriano, Temporadas de monzones, Es unos, Son unos cambios climáticos, Que se han introducido, Al juego, Solo en la India, Vamos a ver si lo veo, Y bueno, El mapa climático, Básicamente puede dar monzones, ¿Vale? Aquí lo vemos, Por ejemplo, En los que son azul clarito, Pone, Las temporadas de monzones, Son duras, Aquí por ejemplo, Aquí son normales, Y en estas zonas más oscuras, Son milz, Que supongo que es lo más, Lo menos duro, ¿No? Esto afecta con eventos, Con ciertos modificadores, ¿Vale? Nuevos usos de colonos, Para el desarrollo no colonial, Esto también, Es una característica de pago, Si tenemos un colono de sobra, Lo podemos mandar a nuestra provincia, Y tendrá una probabilidad, De aumentar el desarrollo, De alguno de los desarrollos, De esa provincia, ¿Vale? Esto era las novedades, Insultos desdeñosos, Esto creo que para hacerlo, Hay que ser gran poder, Y no lo podemos ver, Ahora mismo, Eh, Los insultos desdeñosos, Son un nuevo, Tipo de insulto, Que lo podremos hacer, Desde la pestaña, De, Eh, Diplomacia, No me acuerdo cuál era exactamente, Creo que era la de relaciones, ¿Vale? Si no lo podemos ver ahora mismo, Supongo que un gran poder lo puede hacer, Y nos costa algo de poder diplomático, Y ganábamos proyección de poder, ¿Vale? Era un insulto como muy elegante, Son los insultos estreñosos, Equipos multijugador, Que es algo que tenemos que probar en MB, Todavía, Se pueden hacer alianzas multijugador, Y nuevo arte, Para, Para los indios, Que lo estamos viendo por aquí, La caballería india, Sin dudas, Una caballería pesada, Tienes razón, Vamos ahora con las características gratuitas, Que vienen con la expansión, ¿Vale? El sistema de los estados, Se integrado en el juego base, Esto que teníamos aquí, De los estados, Ahora estará disponible, De forma gratuita, Para todo el mundo, Lo cual es una gran noticia, Para los jugadores, ¿No? Se ha reelaborado, El mapa en la India, El Tibet y Birmania, Tiene más provincias, Y hay nuevos países, ¿Vale? Los podéis ver, Un poco por aquí, Sigue siendo básicamente, Lo mismo que siempre, Porque bueno, El mapa del mundo, No termina de cambiar, Pero, Lo que sí que vemos, Es que, Hay nuevos países, Efectivamente, En nuevas provincias, Sistema de políticas, Reelaborado, Esto lo hemos comentado antes, Pero, Una son de pago, En tan, Bueno, Es una característica gratuita, Que ya teníamos desde antes, ¿No? Solo que ahora, Pues, Esto se ha reelaborado, De forma gratuita, En el parche, ¿No? Una gran cantidad, De nuevos logros, Voy a buscar la lista, Y la vemos, Nuevos logros, Aquí está, Ahora vamos a verla, Nuevos problemas y sobornos, Para el parlamento, Esto lo podemos ver, Con países parlamentarios, Como pueden ser, Inglaterra, O aquellos a los que se haga, Una reforma parlamentaria, Y nuevas misiones regionales, Para el tíbet, Y el sur de la india, De forma gratuita, ¿Vale? Si queréis jugar con el tíbet, Podéis hacer lo que tendrá en su árbol, De misiones, Genérico propio, Vamos a ver los logros, Eh, Voy a cambiar, Esta pestaña, A ver, Vale, Aquí vemos, Algunas de las unidades nuevas, Vienen con un, Eh, Con el pack de contenido, Que se incluye, Eh, Con la compra de la expansión, Cual es, Bastante positivo, Ondagua, Las de Orisa, Las tenemos aquí, Jaumpur, Y Gujarat, No sé si se están viendo, ¿Sí? Batman y Simewar, Y dicen que, Esto se lanzará, Ahora a las 6 también, Por 8 euros, ¿Vale? Si alguien lo quiere comprar, Este pack de contenido, Está bastante guapo, Sobre todo estas de Gujarat, Me encantan, Miradlo, Están muy, O sea, Realmente están muy guapos, Con esta especie de ancla, En la cara, Y bueno, Los nuevos logros son lo siguiente, Populistas en el gobierno, Cambia de tipo de gobierno, A través de las reformas del gobierno, Son, Con esta nueva característica que hemos dicho, El Hanges Khan, Empieza como una nación tribal en la India, Y convierte en una horda de las estepas, Buenas finanzas, Ten 8 centros comerciales de nivel 3, Dulce, Sweet Home, Karakorum, Es una referencia a Sweet Home, A la Bama, Pero bueno, Dulce, Hogar, Karakorum, Como los mogoles, Asimila la cultura mongola, Mewar, Never Change, Mewar nunca cambia, Una referencia a la guerra, Nunca cambia, Supongo de Fallout, De hecho, En la foto, Podemos ver en la miniatura, Que es un, Un señor, Con su perro, Es una clara referencia, A Fallout, Dice completa, El árbol de misiones de Mewar, El Pishant Strat, No sé qué significa exactamente, Algo de los campesinos, Como Gorka, Forma Nepal, Y derrota a Prusia, Con al menos 100.000, Bajas, Por parte de Prusia, En la guerra, Cotton Candy, Algo así como, Nube de algodón, Como Candy, Sé el líder principal, De producción de algodón, ¿No? Perdóname, I have sin, Ah, For I have sin, Es una traducción, Bueno, Una broma, Diciendo, Perdóname, Porque he pecado, ¿No? Es como se dice en inglés, Conviértete en cristiano, Como sin, Voy a quitar las notificaciones, Perdonadme, La bella, Nunca digas nunca, No sé si es una referencia A la canción esa, Pero bueno, Never say never, Como never, Estén toda la región de Francia, Como provincias núcleo, La bella pirata, De Janjira, Tiene al menos 50% De poder de piratería, En el nudo de Ujarat, Supongo que es algo Más o menos histórico, Una broma, Silk Pun, No sé, Es como una broma, SIC, No sé, Como una broma pesada, Cambia religión, A SIC, Siendo punjado, Me dijo Luis, Manuel, Que la religión, SIC, Está muy rota, Así que, Os animo a probarla, Desde luego, Ostendisk, Compañi T, No sé, Si era algo como la compañía, Del T de Ostendisk, Pongo Dinamarca, Establece una compañía comercial, Con al menos un 10% De mercado del T, El verdadero heredero de Timor, Empeciendo como un vasallo de los Timuritas, Forma a los mogoles y conquista la India, Antes de 1550, Bastante difícil, Supongo, Cómete los verdes, ¿No? En plan de, Come verdura, ¿No? Controla todas las tierras, Eh, Araslan, Sería como, Praderas, ¿No? En Asia como Kale, Antes de la edad del absolutismo, La moneda es más fuerte que la espada, Tiene una compañía Charter, Como una nación india, El, Maha Hapra Trap, No sé qué significa, Empezando con Meguar, Tiene un, Tiene un ejército de al menos 20 regimientos de Rajput, El Tigre de Misor, Empezando con Misor, Conquista el de Khan, Y las regiones de Coromaldel, Vale, Eh, Como boca sucia, ¿No? En plan de, Que dice cosas estúpidas, Dice, Tiene frontera con al menos 10 naciones, Y insultala con desten, Con éxito a todos, Que ya sabéis el nuevo tipo de insulto, Pues tener básicamente 10 naciones fronterizas, E insultarlas a las 10, Emperador del Hindostan, Empezando con Delí, Reconquista, Eh, Tu imperio, A, A lo que fue su máximo, Esplendor, Y los Ostenders, Como Austria, Construye con totalidad, La compañía India, En la zona de Bengal Occidental, Pues bastante, Bastante interesante, Eh, Y estas son un poco, Las novedades que tenemos, Con, Con este, DLC, Tanto, De pago, Como, Gratuitas, Así que espero que os haya resultado, De utilidad, Este vídeo, Creo que es un poco, Realmente, Todo lo que se necesita saber, Antes de, Antes del lanzamiento, De, De esta expansión, Y nada más, Nos vemos en el próximo, Chao, Chao. Chao, 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 Y nada más, Chao,